Están llorando de ley. Eh, acá hay unos bunkers, ¿no? No, ¿en serio? No me cargaron, amigo. ¿No te cargaron? No, amigo. ¿En serio no me cargaron, boludo? ¿Qué carajo? ¿Qué? Eh, pero igual... ¡No! Me buggeé, seguro. No, te la puedo creer. Te cargó los bunkers. ¡No! Me buggeé, boludo. Abajo de la tierra estoy. No. Amigo, como pasaba en el PUBG me está jodiendo. ¡Amigo, WTF! ¿En serio me está diciendo? No, ¿y cómo hago, boludo? ¡Vamos, ven! Acá estás, boludo, boludo. Te mato, Carlos. Y dale, dale, matame, matame. Matame y levantame. Amigo, ¿se acuerdan que pasaba eso en el PUBG y se nos cargaba las texturas? Y no podías entrar a los... Y no me da para levantarte, boludo. ¿Y ahora estoy abajo? Qué locura, eh. No, hay que reírse, señor. Inicia, muchacho. No, amigo, mirá dónde estoy. Ah, qué boludo. Amigo, quedé abajo del coso. No. Sí, eso va. Sí, eso va.